Alguien, alquien, 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 alquien. Por el mundo te va a mirar, alquien y alquien. Tu país te va a tomar, tu país, el país. Yo estoy acostumbrada, mi vida despegue. Hay un montón de días, sobre todo estos días que los pensamos triste. que nos estamos dando de confianza como si el padre hizo partidos de verdad y ya no tengas razón por eso esta noche deja salir el niño que hay dentro de ti yo ya he visto a ti no hay que vivir como si ahí caminas a mí me ha ido bien ahí está mi paraíso 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 Gracias por ver el video